Una linda propuesta la que presenta Farmacia Anastasi este fin de semana. Con la inminente llegada de un mes tan especial como es julio dedicado a los amigos, Farmacia Anastasi hace una apuesta fuerte a las fragancias importadas, introduciéndonos a un mundo que despierta todas las sensaciones y sentidos. Desde 1988, Carolina Herrera, con 26 años de trayectoria en el mundo de las fragancias, lanzó 59 perfumes que simbolizan el espíritu de la mujer actual, talentosa, auténtica y con estilo. En imágenes, 212 Vip Rosé, la nueva fragancia de la colección 212, que personifica el glamour, la elegancia y la atmósfera divertida de las fiestas de moda en Nueva York. Es un ode parfum fresco, sensual y muy femenino. Los perfumes de Kenzo datan del año 1991 y apuntan a una mujer original, urbana, alegre y optimista, siendo la línea Flower la insignia de la marca. El último lanzamiento es Kenzo Flower Tag, eau de toilette y de parfum, en presentaciones de 30, 50 y 100 mililitros, con un packaging inspirado en un graffiti con el aire de una flor multiplicada en libre expresión. Misterio, sensualidad, intensidad y elegancia caracterizan a las fragancias de la francesa Givenchy interpretando a la perfección el espíritu de la alta costura. Ángel o demonio, elixir, se identifica por sus aromas embriagadores, con encantos que actúan de manera intensa y adictiva, desplegando una seducción olfativa envolvente. Sobre el final de esta presentación, le recordamos que se aceptan todas las tarjetas, en tres pagos sin interés, en todas las líneas de fragancias importadas, femeninas y masculinas, y que la experta en belleza Jessica Jiménez brinda diariamente asesoramiento para el cuidado de la piel con productos de las afamadas Eucerin, Vichy y Cetaphil, líneas muy recomendadas por los dermatólogos.